Lote número 61 Son dos atajos Dos atajos Con una cría hembra y un crío macho Señores Jóvenes los atajos Se empezaron a las 9 de la mañana Llegaron de Puerto Boyacá 760 es el peso total de los atajos 380 kilogramos Es el promedio 4000 pos es la base 4000 es la base Es 80 el promedio Muy bien paridos los atajos señores